Pues desde luego que vamos a hacer todo lo posible para que ese paro patronal que se ha anunciado por parte de los transportistas no se produzca. De hecho, los contactos con el sector son frecuentes, es decir, mantenemos una relación fluida, cordial, de diálogo y sobre todo de conocimiento y de sensibilidad acerca de su situación, de los problemas que plantean. Hoy mismo, como bien decía, se celebra una reunión con la secretaria general de Transportes para intentar desbloquear esa situación, para poder aportar soluciones que además venimos trabajando ya desde hace unos meses con un plan que lo denominamos el plan de impulso para la sostenibilidad del transporte por carretera. Y por lo tanto, confiamos en que ese paro anunciado no se llegue a materializar e insisto que tenemos camino por recorrer y tenemos tiempo también para avanzar.